¿Cuál es la forma más cómoda y sencilla de ganar dinero a través de internet en este momento? Creo que para poder lograr esto necesitamos cumplir al menos con 4 puntos claves. Esta forma de generar dinero a través de internet tiene que tener ciertos criterios, tiene que cumplir con ciertas cuestiones para que realmente sea algo cómodo y sencillo ganar dinero con esta forma. Entonces, para que sea una forma fácil de ganar dinero por internet, el negocio no tiene que exigirnos ser un influencer reconocido, no tiene que exigirnos crear un producto o servicio, no tiene que exigirnos mucho capital, en lo posible nada, y tiene que ser algo que dure en el tiempo, es decir, un ingreso que nos dure por muchos años sin hacer nada extra. Repito, esto bajo el concepto, bajo la idea de que sea una fuente de ingresos cómoda y sencilla. No tiene que exigirnos ser un influencer, no tiene que exigirnos crear un producto y o servicio, no tiene que exigirnos mucho capital, incluso tiene que darnos ingresos por muchos años. Al menos esos son los criterios que intento manejar hoy para encajar este negocio como fuente de ingresos cómoda. Parece difícil, lo sé, pero hay una solución. Encontré una forma muy simple de ganar dinero por internet que cumple exactamente con estos cuatro criterios. Este modelo de negocio es realmente muy interesante porque justamente nos permite ganar mucho dinero de una forma muy cómoda. Seguramente hayas visto videos por internet sobre temas como ganar dinero con encuestas en línea, ganar dinero trabajando como transcriptor, creando videos, creando imágenes, en fin, diferentes formas de generar ingresos y la verdad que las analicé todas y ninguna cumple con estos cuatro criterios a rajatabla, pero encontré una forma que sí. Si estás viendo esto, supongo que preferís tener una forma de trabajo inteligente que te permita generar ingresos, pero que también perduren en el tiempo y que sea algo realmente escalable si llega a funcionar. No solamente se trata de rellenar una encuesta y listo, sino de hacer algo de una manera simple que nos genere ingresos y si funciona y nos gusta poder expandirlo. Ahora bien, seguramente te estés preguntando, ¿qué negocio me permite hacer esto? El sistema que vamos a aplicar se llama NAT y te voy a explicar paso a paso cómo poder aplicarlo y comenzar a generar ingresos de una manera muy sencilla. Este sistema tiene tres pasos como sus siglas. Paso número uno, nicho. El primer paso consiste en encontrar una, digamos, superposición entre tus intereses y la viabilidad del mercado para ejecutar ese interés. Es bastante sencillo, simplemente tenés que ir, por ejemplo, a Google Trends y ver qué es lo que más se está moviendo hoy por hoy en el mercado en base a tus gustos. Digo esto de los gustos o los intereses porque muchas veces es más fácil empezar por algo que nos gusta y de lo cual tenemos muchos conocimientos. Mi idea es darte un punto de partida rápido, es decir, simplemente sentate y decí cuáles son las tres, cuatro o cinco cosas que más te gustan hacer y fíjate si son rentables o no a nivel mercado. ¿Cómo puedo saber de una manera muy sencilla si mi idea o interés tiene o no mercado? Simplemente entra a Google y hace un par de búsquedas relacionadas con tu interés. Si aparecen productos y o anuncios publicitarios, entonces quiere decir que hay mercado. Alguien está vendiendo algo. Es clave que haya anunciantes y que hayan productos y o servicios de una empresa que están siendo ofrecidos. En otras palabras, si vos buscás ese interés en Google y automáticamente te aparecen publicidades de empresas vendiéndote algo relacionado, entonces quiere decir que hay mercado. Es tan sencillo como eso, hacer una búsqueda en Google de tu interés y ver si hay gente pagando por anuncios o vendiendo un producto y o servicio. Paso número dos, afiliados. Esto consiste en simplemente encontrar una empresa que tenga marketing de afiliados, es decir, un sistema donde te pagan por determinada acción. Por ejemplo, llevar personas hacia una página web y que esas personas compren. Cuando esas personas compran, lógicamente la empresa se hace cargo de absolutamente todo, pero a vos te dan una comisión sobre las ganancias o sobre el valor de venta del producto. En otras palabras, estás actuando como un vendedor indirecto de la empresa. Una forma muy simple de entenderlo es, por ejemplo, a través del sistema de marketing de afiliados de Amazon. Vos, lógicamente, no tenés absolutamente nada que ver con Amazon, pero si entras en su sistema de afiliados, por cada venta que vos realices dentro de la página, independientemente del producto, te llevas un porcentaje. Entonces, en el paso número dos, lo que tenemos que hacer es, dentro del nicho que seleccionamos, buscar qué empresas tienen un sistema de afiliados que nos permita generar ingresos. Y por último, tenemos el paso número tres, tráfico. Este es el tercer punto de la fórmula, un punto fundamental. Lo que tenemos que hacer es llevar tráfico a través del link de afiliados que conseguimos en el paso número dos. Así de sencillo. Tenemos que buscar la mejor forma de poder llevar tráfico a través de ese link. Puede ser a través de redes sociales, puede ser a través de artículos de blog, puede ser a través de videos, de fotos, de email marketing, de mensajes, de lo que fuere. Lo importante acá es llevar tráfico a través de ese link para cumplir con las condiciones del sistema de afiliados al cual estamos asociados dentro de nuestro nicho en específico. Fíjate que los tres pasos corresponden al nombre del sistema, sistema NAT, nicho, afiliados y tráfico. Es un sistema que realmente es muy simple y la está rompiendo hoy en día. Son tres simples pasos, nicho, afiliados y tráfico. Te voy a poner un ejemplo muy simple para que veas qué fácil es y cómo podés ganar mucho dinero de una manera muy sencilla. Por ejemplo, supongamos que te gusta el nicho de, no sé, las finanzas. Encontraste una plataforma de inversión que te paga un 40% de comisión generada por cada nuevo usuario que opere en la plataforma. Creas un perfil en TikTok, otro en Instagram y otro, por ejemplo, en YouTube que se llame, no sé, haciendo platita rápida. Tenés tu perfil dentro de TikTok, Instagram y YouTube llamado Haciendo Platita Rápida. Creas cinco videos cortos de tinte, digamos, viral, exagerados, con buena edición y los subís los cinco a las redes sociales. Los mismos cinco videos los subís a TikTok, a Instagram y a YouTube. Ponés un único link, un link directo en tu perfil a la web de afiliados. Solamente eso, tenés que poner el link directo para que la gente no se confunda. No pongas nada extra. Todo alrededor del link tiene que indicar a las personas que tienen que hacer clic en ese link. Y listo, ya está. Pasas a otro nicho o te creas otro perfil dentro de ese nicho para otro producto. Sé que lo que digo parece una locura y puede que parezca que no va a funcionar, pero realmente sí funciona y hay muchas personas generando mucho dinero con este sistema. ¿Cuáles son las claves de todo esto? El nicho tiene que ser lo más específico posible. Mientras más monotemático sea, mientras más nichado esté, mucho mejor va a funcionar. La empresa de afiliados tiene que ser una empresa seria. No queremos estafar a la gente, sino llevarlas a plataformas que realmente les sirvan y que resuelvan su problema, que les ayuden. Porque si llega a funcionar ese nicho, después podemos pasar a la segunda fase que es expansión. Que eso queda para otro video. Y en cuanto al tráfico, la clave es una muy buena edición, muy buena narrativa y muy buena música. Tiene que estar todo bien hecho. Te podés copiar directamente el estilo de los virales de tu nicho. Simplemente fíjate qué se hizo viral en tu nicho y fíjate qué estilo manejan. Simplemente copia ese estilo. Es tan simple como eso. Elegir un nicho muy específico, una buena empresa de afiliados y dar lo mejor para crear un buen contenido y llevar tráfico. Pone NAT en la caja de comentarios si es que te vas a animar a empezar con este sistema. Recordá, NAT en la caja de comentarios.